Bueno, continuamos, continuamos, interesante, porque yo voy a tratar ese tema ahorita, detrás de cámara, de los que él está hablando muchachos, yo lo voy a tratar ahorita, en los trabajos internos de nosotros, en el aguacate nos van a dar una pena, es verdad, allá nos van a dar una pena, pero dime tú, que significa eso, en la guasuma y en el aguacate, en la zona norte de San Francisco, va a ser una pela de calzón, no, no, en el aguacate, no hay el aguacate, escríbelo, en el aguacate, seguir insistiendo o hacer planteamientos de debilidades en torno a la fuerza del pueblo, después del 6 de octubre, la política nacional cambió radicalmente, ha debido los políticos y los partidos reorientar sus objetivos, y esto es una campaña corta hacia la búsqueda del voto del 16 de febrero, me refiero a lo municipal, y han habido a lo interno, tanto del PRM, del propio, el PLD, no tanto, y nosotros, que hemos planteado una candidatura con Emanuel Trinidad, hablando de que haya necesidad de candidatos que tengan votos, la construcción del candidato hoy es diferente a la construcción del candidato de ayer, y la gente tiene que visibilizar sus mejores propuestas, sus mejores hombres, a la función municipal, de lo contrario, vamos a tener repetidas veces las mismas desilusiones y problemas en la alcaldía de San Francisco de Macorís. Pero precisamente en función de eso, tú hablabas de que hay que cambiar, pero ninguno, y hay que decirlo, ninguno de los candidatos a la alcaldía en San Francisco de Macorís, no, no, y ninguno representan un cambio, hay que decirlo, por ejemplo, no, 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 porque por ejemplo, hay que decirlo, el señor Emanuel Trinidad fue viceministro de Deporte, veinte años, veinte años, no, pero no funciona con presupuesto, el pueblo, el pueblo, el pueblo, fue gobernadora, y ha sido diputada, ya se ha tenido función, tú me entiendes, quizás Siquio es el que representa un poquitico, pero sabemos la situación que tiene Siquio dentro, también dentro de su propio partido, que no es una situación fácil. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo es cuál es la situación? ¿Qué tiene dentro? Lo digo, muchachos. Sí, sí, dilo, dilo. Bueno, entonces, fuentes muy de entero crédito dentro del PRM, no se informan que la situación de Siquio NG de Las Rosas dentro del partido es difícil. ¿Tú sabes qué pasó con esa fuente? Porque hay una situación con Franklin Romero, hay una situación con Nicolás Hidalgo, oye, los candidatos a diputados, y un rechazo, y un alto rechazo, eso no lo estoy diciendo. ¿Tú sabes qué pasó con Franklin Romero? ¿Tú sabes qué pasó con la fuente? No, 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 pero... Pero ya hay más personas. Espérate. ¿Hay más? Para explicar. Parece que ellos saben, ellos están hablando sin código. Ya él sabe, ya él sabe lo que tú le vas a decir. Carolina, tú y yo estamos en el medio, ellos están hablando sin código, y él sabe qué pasó con esa fuente. Vamos a ver. ¿Qué pasó con él? Que en la borrachera de diciembre y Año Nuevo, andaban hablando de esas cosas por la calle. ¿Tú sabes quién estaba junto ayer haciendo obra con los niños? Sí. Nicolás Hidalgo y Siquio NG. Sí, 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 claro. ¿Tú sabes quién le dio la valla a Siquio NG de Las Rosas para...? Y le hizo los paños. Sí. Franklin Romero. Eso es mentira, entonces. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes dónde que está la división? En el mismo grupo que se quedó con Miledy, en el mismo grupo hay una división. También hay una división. Ahí sí hay problema. ¿Tú sabes el rechazo de Miledy cuál es? 32% el día de hoy. Bueno, no. Un rechazo. Sí. Hay una división dentro del PLD. También hay que decirlo, tenemos que ser sinceros. Hay una división dentro del PLD, pero también hay una división interna dentro del PRM. Un rechazo de gente que vio... Te lo voy a traer aquí, los tres. Tenemos una llamadita. De gente que vio que Siquio, para explicarle a la gente que me está viendo y no se queda la idea cortada. Cuando Siquio se fue del PRM para el PRD y ahora volvió como una imposición de arriba a los miembros del PRM de aquí, no le gustó. Eso es tema superado. Hay gente que está apostando al fracaso de Siquio NG dentro del PRM. Bueno, buenos días. Tú recuerdas mi comentario. Buenos días. Buenos días. Adelante, caballero. Buenos días. Primero, Chayán, te voy a decir que dentro de los candidatos a la alcaldía de San Francisco de Macorís, para mí, la que menos, óyeme, puede hablar es Miledín Uyem. No, pero yo no puedo decir. Primero, primero, Chayán, perdón. Fue gobernadora. Dime qué hizo San Francisco de Macorís. Primero, perdóname, Chayán, perdóname, perdóname, perdóname. Como diputada cuatro años, Chayán, ¿qué ha hecho por San Francisco de Macorís? Dime qué proyecto, al menos de la juca, la cosa esa de la juca, que no, que eso es una loquera. Eso es necesaria. Ya es ley. Ya es ley. Solamente, oye, pero cuál es, si donde quieras, tú vas donde quieres, encuentras a la juca, donde quieras. Le corresponde al Ministerio Público hacer... Eso no, ya, ya, eso no, eso. Oye, yo te estoy hablando de proyectos importantes para la provincia de Duarte, yo te estoy hablando de proyectos importantes para la provincia de Duarte, y, oye, si fuera por voto, y si fuera porque la población valorara, aquí hubieran dos alcaldes, que es el chino, de Alianza País, y Siquio NG de la Rosa. Después, olvídate. Pero que... Muchísimas gracias. Al amigo televidente. Debo ir al tema central. Cuando uno, por ejemplo, va a elecciones, usted tiene que tratar de consultar la mayor cantidad de votos, y usted sabe cómo se hace eso, con estructuras, haciendo efectivo la intención del voto. No es que yo fui que hice mejor trabajo en el año tal, no, usted tiene que tener una estructura de gente que haga posible que ese voto o esa intención del voto se haga efectivo el día de. Porque, si usted no cuenta con eso, usted va a perder, de cualquiera que tenga más gente y que pueda movilizar más gente que usted. Si yo cuenta con toda la estructura del PRM en San Francisco de Macorio. Entonces, con relación a eso, dentro del PRM, al igual que dentro del PLD, hay división. Que quiera ocultarlo, Fulvio, aquí, porque es dirigente del PRM. Hay división en el PLD, pero no en nosotros. Yo se lo respeto. Mira, todo el partido está integrado. Hay problemas dentro del PLD, pero también lo hay dentro del PRM. Nosotros conocemos en Manuel Trinidad, Pueyo, y su comportamiento y conducta en lo que ha sido la vida política. Puedo dar fe y testimonio de cumplimiento, sobre todo en los acuerdos, sobre todo en los proyectos. Y decirte que recordar que los viceministros no manejan presupuestos, son canalizadores. Pero esas canalizaciones están superditadas a la posibilidad del presupuesto del Ministerio de Deporte. Cuando hablamos de dirigente, que ha sido Manuel Trinidad, es reconocido. Toda la clase deportiva los reconoce, y sobre todo en el baloncesto. En el nivel cluístico, cuando tú hablas de deporte, hablas de Manuel Trinidad. Y nosotros sabemos claramente que sería un gran, es un gran activo y un administrador fiable que tendríamos en San Francisco si el pueblo mira hacia nosotros. Y digo hacia nosotros porque lo estoy acompañando como candidato a la regiduría. Y es una de las bases de nuestra propuesta. Un consejo de regidores para la gobernabilidad. Tengo una llamadita de Francia. Eso es importante saberlo. Buenos días. Perdón. Buen día. Buen día. Bendición. Bendición para mi hijo. Amén, madre. Y para todos ustedes. Gracias. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que Francia dice respecto a Manuel. Y desgraciadamente, a pesar de que somos muy amigos de Siquio, debo decirle que en el pueblo de San Francisco todavía está vivo que siguió a mitad de ser ejecutivo del ayuntamiento cuando fue alcalde, cuando fue síndico. Se fue a Santo Domingo y dejó a San Francisco de Macorís a la suerte de Félix Rodríguez. Eso no fui yo que lo dije, lo dijo Lourdes Sánchez. Siquio creía que dentro de la presidencia podía también aportar más a San Francisco. Sí, pero lo que ella dice, lo que dice doña Lourdes. La obra está ahí, la que hizo San Francisco. Pero mira, lo que dice... Están ahí, la que hizo Hipólito. Permíteme. Y Siquio tuvo mucho que ver en eso. Lo que dice doña Lourdes, no deja de tener razón. La gente votó por Siquio. Eso no tiene que ver con Siquio. Ojo, esto no es un ataque a Siquio. Estamos analizando. Lo que Félix hizo después no tiene que ver con Siquio, tiene que ver con el PLD. Pero está bien. Pero no consiguió. Pero escúchame, Fulvio. Lo que doña Lourdes está diciendo, y es cierto, es que el pueblo... Es una opinión de ella, no el pueblo. El pueblo no dice eso. Pero es una opinión que mucha gente la comparte. Muy poca gente la comparte. Que tú la compartas, pero está bien. Pero que tú la compartas, tiene que permitir eso. Lamentablemente, hay que decir que Siquio en Eje de las Rosas, y esto no es un ataque, sino estamos analizando las debilidades y fortalezas de cada uno de ellos. Siquio, cuando fue alcalde de aquí, se fue a la mitad de su periodo. Y fue elegido por cuatro años. Pero oye, fue una oportunidad de tener un ministro de Estado, secretario de Estado de la Presidencia. Ahí es poca cosa. Y ahí están las obras que se trajeron a Macorís. Muy bien, vamos nosotros... El electorado no lo ve así. La gente que vota por cuatro años por una gente, quiere ver los cuatro años de gestión de esa persona. Vamos nosotros... Hay que verlo por conveniencia. Interesante debate que podemos tratar mañana de manera más amplia en las condiciones de los candidatos a la alcaldía. Y las posibles tensas situaciones que se están dando a lo interno de los partidos. Y también Trinidad, tú... No me han dejado decir una palabra, no por ti. Y también el que está... Que no está con Siquio, de que Nicolás... Hace cuatro días estaba con Siquio, en el Gineal, haciendo política. No me van a sacar de contexto. Yo tampoco he dicho ni que ni Franklin ni Nicolás están con él. Que hay una situación interna, hay una división. No, no hay ninguna. Y tú sabes cómo se maneja eso. División en el PLD. Tú sabes cómo se maneja. Hay que hay división en el PLD. Sí, hay una división dentro del PLD. Vamos al tema central, muchachos. Hay que decirlo. Quería resaltar que Siquio visitó anoche a Emanuel Trinidad, mientras estábamos compartiendo en su cumpleaños, y junto a él, Franklin Romero. Ah, pues no, como dice la fuente de Yaya. Es decir que... Que no es así. Que tú no veas la política. Es que ellos vivieron mucho. No veas la política porque gente anda junto. La fuente de Yaya vivieron mucho en Navidad. La política no se ve así. Lo que saben... Bueno, ustedes saben lo que pasó aquí. O lo digo. Lo digo. Ustedes saben lo que pasó aquí cuando Alex Díaz ganó, que hubo una facción del PLD que aunque estaba ahí, mandó a votar en contra. O no, vamos a hacerlo solo. Y no se llevó a votar. Pero eso se sabía. Ah, pero lo ves. Eso se sabía. El hecho de que tú andes con una gente, o de hecho, que una gente se ve en tu partido, no necesariamente tiene tú que mandar a votar por eso. Porque están juntos ahora. Vamos, 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 vamos acá. De mañana. De mañana.